Buenos días, Melanie. Buenos días a quienes nos siguen a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Así es como la indica la nota anterior de nuestra compañera Katia Meneses, una reunión de diferentes sectores de nuestro país. Estuvieron los, el sector de los agricultores, estuvieron también los cooperativistas, sector sindical, solidaristas y representantes de la Iglesia Católica. La reunión gira en torno a las preocupaciones de los diferentes sectores productivos y sociales sobre la situación económica del país, el tema tan hablado y tan abstracto de la reactivación económica y las medidas que se están tomando y las preocupaciones sobre lo que es, de la manera que está afectando esto al sector productivo y a la ciudadanía en general. Pero para ahondar sobre lo que se conversó el día de ayer, si hubo acuerdos o si se tomaron o se tomarán acciones para tratar de proponer soluciones a una situación país que parece no estar o que no está tan bien y que se podría agravar, según afirman algunos, con la entrada en vigencia a partir de julio del cobro del impuesto al valor agregado. Ya nos acompañan aquí en la revista, nos acompañan Edwin Aguilus, que es director nacional de la Pastoral Social Cáritas, en representación de la Iglesia Católica y también Don Martín González, quien es agricultor y viene puesto en representación del sector agrícola allá en estudio. También nos estarán acompañando Albino Vargas, secretario general de la ANEP y Franklin Salazar, quien es director ejecutivo de las comisionales permanentes de las cooperativas. Gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy y nos gustaría ahondar sobre y puntualizar, tanto de parte de Don Edwin como de Don Martín, cuáles fueron esos puntos que se pusieron sobre la mesa que más están preocupando a los sectores ante la situación económica que está enfrentando el país. Hay preocupación por medidas que no se están tomando sobre temas de contracción de la economía, sobre temas de reactivación de la economía y cómo está afectando esto a los sectores sociales y económicos. Vamos a empezar tal vez con Don Martín González, que es del sector agrícola, que también han tenido reuniones últimamente con el CNP, producto de decisiones que se podrían estar tomando aquí justamente en la Asamblea Legislativa, relacionados con los comedores escolares y con el tema de que el CNP es el que provee justamente esto, y podría perder justamente esa exclusividad. Pero hablemos en general, cuáles temas, cuáles preocupaciones llevaron ustedes ayer a esta mesa de diálogo. Ok, buenos días. Primero que todo, soy presidente de Corporación Horticula Nacional, el cual cubre a todos nuestros horticultores, y el tema largo y tendido. Y con el tema del CNP, para adondar un poquito en el tema, lo tenemos claro que el CNP hay que fortalecerlo, pero no debemos pensar en quitar la ley. Nosotros necesitamos que la ley orgánica nos ayude en la parte de seguir proveyendo los comedores, hay que mejorar un montón de espacios, y eso lo tenemos claro y no hay mucho que discutirlo. En el tema de la reunión de ayer es un tema largo y tendido, debido a que por lo menos nosotros como corporación nos reunimos mensualmente con el ministro, nos hemos reunido con presidencia, las conversaciones han sido sanas, hemos llevado documentación, pero como ya lo he dicho en otras ocasiones, no tenemos nada por escrito. Es muy grave cuando ayer yo quedé, por decirlo así, no tan a gusto con la reunión, ya que fue un encuentro sectorial, un encuentro social multisectorial, donde te encontraste los seis grupos más grandes del país, y donde preocupa que todos los sectores estén recibiendo pocas respuestas o en algunos casos no son recibidos. En el caso de nosotros, repito, hemos tenido múltiples reuniones, pero el problema sigue siendo tres puntos que atacar. Necesitamos volver a retomar el tema en algunos temas del tratado y barreras arancelarias y fitosanitarias que no se están aplicando, que se están haciendo de mala manera, no son atendidas. Dos, el tema económico, todos nos dimos cuenta que salió la parte del reglamento que viene a ser una directriz a los bancos, pero que hoy estamos enviando a los productores que están en grave situación económica y tampoco está siendo atendido. Yo lo estoy manejando directamente con el ministerio, pero seguimos con ese sinsabor de que no se ejecutan las cosas. Y tercero y el más grave es el comercio a nivel nacional, donde por ejemplo todo el sector agrícola ha pedido una intervención del Pima, un precio más saludable, un acercamiento más al consumidor y sinceramente el apoyo se nos queda en palabras y no en hechos y probablemente el sector agrícola son de esos tres puntos específicos que vamos a plantear la próxima semana en un documento plasmado y creo que va a haber una cuenta regresiva sobre ese tema. Bien, y desde la Iglesia Católica también estuvieron representados el día de ayer Don Edwin Aguiluz, el sacerdote Edwin Aguiluz, quien es director nacional de Pastoral Social Caritas. ¿Qué preocupaciones llevaron ustedes a esta reunión, la misma pregunta que le hacía Don Martín, por parte de la Pastoral Social de la Iglesia Católica? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos. Bueno, el día de ayer estuvo presente el señor obispo de San José y presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. José Rafael Quirós, el señor obispo auxiliar Daniel Blanco y dos sacerdotes que estuvimos ahí presentes. En realidad nosotros no llevamos ayer ninguna propuesta. Yo diría que los grupos ya expresados aquí expresaron sus inquietudes, sus malestares, sus preocupaciones y yo diría que el principal resultado de ayer fue lograr construir una propuesta intersectorial, ¿verdad? Porque hasta ahora, bueno, como decía Don Martín, los sectores han ido presentando sus inquietudes al gobierno, algunos al Poder Legislativo. Pero de lo que se trata es que hay que conectar, ¿verdad?, todas estas preocupaciones de los diferentes sectores productivos sociales, ¿verdad?, y poder interconectar, ¿verdad?, las propuestas. Como digo, construir una propuesta de conjunto en la que se reflejen tanto los intereses de los diferentes sectores como los intereses comunes, ¿verdad?, que también afloran. Entonces, desde el punto de vista de la Iglesia, fue ratificar el agradecimiento por la invitación que se nos hizo para participar en este espacio, de acuerdo con lo que la Iglesia siempre propone y a lo que está anuente, ¿verdad?, de participar en el diálogo y poder acompañar, ¿verdad?, este proceso. ¿Qué le preocupa en particular a la Iglesia Católica sobre la situación actual del país? Ya Don Martín hablaba de temas que a ellos sienten que les está perjudicando, como sector agrícola. ¿Y qué se ha podido ver o qué se ha podido analizar desde justamente la pastoral social sobre la situación que está viviendo el país ahora debido a toda la situación de la economía y de que se habla muchísimo de reactivación económica, pero parece como que no hay propuestas que aterricen propiamente el tema de la reactivación económica. Sí, recientemente nuestros obispos han expresado diversas inquietudes al respecto. Precisamente un tema crucial en este momento, por ejemplo, es el desempleo, ¿verdad?, tanto el arzobispo como el obispo auxiliar en el primero de mayo y recientemente el arzobispo en uno de sus comunicados semanales expresó la gran preocupación por estas cifras del desempleo. Estamos llegando ya sobrepasando el 13% de desempleo y esto es una situación muy angustiante, además de casi la mitad de la masa de personas trabajadoras en situación de empleo informal, ¿verdad?, y si les sumáramos el subempleo, ¿verdad?, de tantísimas personas que tampoco logran completar las horas de trabajo para poder completar su ingreso familiar. Entonces, esto tiene sin duda alguna una conexión con los grandes problemas que tenemos también de pobreza y de extrema pobreza, ¿verdad? Esos son puntos que a la Iglesia le están preocupando mucho, no sólo le preocupan, sino que la ocupan también, ¿verdad?, desde las diferentes acciones, tanto asistenciales como en favor del desarrollo en los que está trabajando la Iglesia Católica en este momento. Entonces, ese es uno de los grandes temas, ¿verdad?, que digamos que se consideran ahorita prioritarios. Y luego, pues, también expresaba el señor arzobispo el día de ayer, obviamente que cualquier propuesta de desarrollo tiene que poner en el centro al ser humano, ¿verdad?, y es un tema entonces importante escuchar los clamores y los intereses de los diferentes sectores en este momento afectados por la crisis sin duda que tenemos, una crisis fiscal que sigue estando ahí, ¿verdad?, y que sin duda alguna va a tener implicaciones ahora inmediatas, ¿verdad?, en la reforma fiscal, como sabemos, y todavía seguimos, ¿verdad?, con una deuda creciente, ¿verdad?, y parece que el país está enfocado solamente de momento en resolver ese problema de ir pagando, ¿verdad?, la deuda y los intereses. Y el tema de reactivación económica, sin duda alguna, es un tema también urgentísimo, ¿verdad?, que hay que poner sobre la mesa. Justamente sobre ese tema queríamos preguntarle a un Albino Vargas, secretario general de la ANEP. El sector sindical, el sector de los trabajadores, ha sido sumamente crítico con el plan fiscal que se aprobó aquí en la Asamblea Legislativa. Aseguran que esto va a generar una situación de empeoramiento de las condiciones de vida, de la calidad de vida de los costarricenses. El día de ayer, de parte de otro grupo sindical, hubo una manifestación aquí frente a la Asamblea Legislativa, pero nos gustaría, don Albino, que recapitularamos esas preocupaciones y esas críticas que ha hecho el sector sindical y que se llevaron ayer a esta mesa intersectorial. Buenos días, don Albino. Buenos días, muchísimas gracias. Es un verdadero honor compartir con los distinguidos compañeros de este conversatorio. En primer lugar, los agricultores, los pescadores, los horticultores, los taxistas, por ejemplo, los cooperativistas, dependen mucho de la estabilidad salarial, de la estabilidad en el empleo de la clase trabajadora, especialmente la del sector público. Estamos entrelazados. Las relaciones económicas y sociales entre nuestros sectores son vitales incluso para la estabilidad democrática del país. Entonces, esta es una de las principales motivaciones de que, como estamos siendo golpeados separadamente, a través, desde diciembre pasado, encontramos que teníamos un punto de encuentro y por eso el proceso se llama encuentro social multisectorial, que por supuesto está abierto para la participación de más sectores. Segundo, las políticas macroeconómicas de los últimos gobiernos del ahora tripartidismo son un fracaso. Ahí están los datos sociales, los datos económicos que no se pueden desmentir. Y estas políticas comúnmente denominadas neoliberales solo sirven para hacer daño a las mayorías. De hecho, pues acaba de salir el último artículo de este señor que aquí lo siguen muchos, Joseph Stiglitz, que enfatiza en que no más neoliberalismo. Y bueno, creemos nosotros que en Costa Rica el último fracaso de estas políticas económicas fue precisamente el combo fiscal. El combo fiscal, es decir, hoy día la ley 9635, ¿verdad? ¿Qué hizo la ley 9635? Golpeó a los asalariados, rebaja salarios, pone en riesgo a gente en el sector público de mayor riesgo de perder sus trabajos en fecha próxima con el proyecto gemelo que se llama Ley Marco de Empleo Público. Está golpeando a las micro, pequeñas y medianas empresas con el más desastroso de los impuestos que puede haber en una sociedad porque es el más injusto, que es el impuesto al valor agregado. No arregló el problema fiscal. El combo fiscal, valga la redundancia, profundizó el problema fiscal del país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dice que no alcanzó, las calificadoras de riesgo internacionales dicen que no alcanzó, la Contralora General de la República dice que no alcanzó y entonces está en preparación un nuevo paquetazo de impuestos que todavía va a ser más cruda la situación. Y además, seguimos resolviendo el problema gravísimo del endeudamiento del país con más deuda. Entonces, por lo menos en la corriente sindical que nosotros representamos dentro del encuentro social multisectorial y que vamos a trabajar precisamente de hoy en ocho ya el ABC, el ABC que nos junta a todos, el ABC que nos junta a todos, a nosotros nos interesan estas cosas, ¿verdad? Las amenazas al derecho democrático de la huelga, la amenaza grave que hay de que los sindicatos estamos a punto de desaparecer con las leyes que se tramitan en la Asamblea Legislativa, de manera tal que vea que interesante, los horticultores se sienten a punto de desaparecer, los pescadores se sienten a punto de desaparecer, la agricultura nacional se siente a punto de desaparecer, incluso el sistema cooperativo que fue pilar de la democracia y que en las zonas rurales posibilitó incluso una clase media rural, se siente que va a desaparecer. Igual los sindicatos sentimos que tenemos los días contados con los proyectos de ley de doña Yorleni León y don Carlos Ricardo Benavides, que ahora el gobierno Alvarado y Pisa dicen que no tienen nada que ver, que eso es una situación obsesiva de liberación nacional y entonces se incrementa más la incertidumbre, los riesgos de inestabilidad social y efectivamente creo que llegó el momento, por lo menos nosotros pensamos que llegó el momento y hay propuesta, hay capacidad de análisis y además pues nos acercamos a la Iglesia Católica desde el punto de vista de lo que son las enseñanzas, las directrices, el pensamiento del Papa Francisco, el Papa Francisco y como lo dijimos ayer, soñamos, anhelamos que el encuentro social multisectorial pudiera estar en el evento que va a ser el Papa Francisco en la ciudad de San Francisco de Asís en Italia el año entrante donde él está planteando que debe haber una nueva economía. Eso es lo que nosotros buscamos, que el gobierno de Alvarado reflexione, que el gobierno de Pisa reflexione, que don Carlos Ricardo reflexione, porque ahora están diciendo que lo de don Carlos Ricardo es cosa de él, no es de los liberacionistas y entonces, bueno, que reflexione y este país ocupa que nos reencontremos, no podemos seguir así. Y a mí me impactó mucho, termino con esto, desde el punto de vista de que cuando estábamos hablando con Monseñor la posibilidad de este proceso, Monseñor nos decía que ellos en Iglesia Católica sienten que más personas van todos los días a las parroquias a pedir que comer, a pedir que comer. Entonces, vean qué doloroso, qué triste. Y ahora se amenaza más, ¿verdad? Se amenaza más y ahora están diciendo que hay que deshacerse del modelo eléctrico del país, entregarlo todo al capital privado, que va a pasar con las cooperativas de electrificación rural. Eso es un reto. Si atacan, como ya lo anunciaron, y que vienen despidos en el Instituto Costarricense, electricidad, etcétera, lo que está pasando en Limón, el drama social de Limón con los despidos que vienen. Entonces, exige que nos encontremos todos los sectores sociales que, repito, somos los sectores sociales que nos sentimos amenazados de desaparecer de la realidad económica, social y democrática del país. Bien, quédese con nosotros, don Albino. Vamos a continuar acá conversando sobre el tema. Y justamente a la par suya se encuentra don Franklin Salazar, director ejecutivo de la Comisión del Permanente de Cooperativas. La misma pregunta, don Franklin. Muy buenos días. ¿Qué preocupa del sector cooperativo, de la situación actual del país y lo que se podría venir más adelante con temas, por ejemplo, de la aplicación del IVA y, en general, el tema del desempleo y las discusiones que se están dando sobre reforma, empleo público acá en la Asamblea Legislativa y también, ¿por qué no?, sobre el tema de las huelgas. Buenos días, don Franklin. Muy buenos días. Gracias por darnos esta oportunidad de manifestar primero nuestra satisfacción por la reunión que tuvimos el día de ayer. Estamos seguros que fue un éxito porque sentimos que Costa Rica está despertando. Ayer, como bien lo manifestaban, tuvimos la representación de una muy buena cantidad de diferentes sectores sociales y, por supuesto, que al movimiento cooperativo le viene preocupando desde hace poco más de dos años. Primero, una intervención injustificada que tuvimos de nuestra principal institución de financiamiento, el Infocop, y, seguidamente, todo el ataque y todos los problemas que hemos tenido en contra de cooperativas, especialmente del sector agropecuario. Las cooperativas del sector agro estaban de por sí ya en una crisis que venía ocasionando desde que se implementó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y, por supuesto, que cuando en algún momento la Junta Directiva decididamente apoyó a ese sector, a la hora que se interviene el Infocop es precisamente ese esfuerzo que se hizo el que se viene a combatir, supuestamente, desde una Junta Interventora. En ese sentido, se nos quedaron poco más de mil agricultores abandonados en las zonas de San Vito, en la zona de Turrialba, en la zona de Guanacaste. Y ahora, con todo el problema de desempleo y el problema económico del país, claro que eso afecta al movimiento cooperativo. Bien, nos gustaría retomar algo que decía don Albino Vargas al inicio de su intervención para conversar también con ustedes, don Martín y don Edwin. Decía que, por separado, han recibido muchos golpes y que este es un esfuerzo para conjuntarse, para buscar intereses en común y sacar una agenda en común. Usted decía, don Martín, presidente de la Corporación Hortícola, que muchas veces se han reunido con el gobierno, pero que parece que no pasa de la formalidad de la reunión. ¿Podría ser esta la solución, conjuntarse para tener más fuerza? Sí, probablemente, y como te decíamos hace un rato, vamos a tener una cuenta regresiva con el documento que vamos a elaborar. Eso sí venrería, parece que en eso sí coincidimos ayer, eso sí venrería darle una formalidad. Yo creo que divididos, lo hemos hecho, lo hemos intentado. Don Carlos Alvarado sabe que yo estuve con él hace, creo que 15 días, la última vez estuvimos conversando. Pero yo lo pido y lo pido encarecidamente, necesitamos aterrizar las ideas. Hace un rato decía el compañero cooperativista, los tratados de libre comercio nos golpearon. Hoy probablemente sí la mayoría nos dan la razón. Nosotros estuvimos siempre en contra de esos tratados, tratados que lo único que vinieron fue a hacer eso, a golpearnos. Ahora, sabemos que están por encima de las leyes, sí, pero hay reglamentos que debemos de aplicar. Y ese es el grito de auxilio que en este momento el sector pide, porque es un tema puntual que podría venir a solucionar no solo la economía de un millón de personas directas que tenemos con este tema. Yo lo repito y lo repito a cada rato, nosotros somos 250 mil productores, hay 500 mil familias que dependen de eso y agreguémosle toda la metodología que esto lleva, es un millón de habitantes. Si un millón, si la economía de un millón de habitantes no es importante para este gobierno, es muy preocupante. Le agregamos a lo de los demás compañeros y a dónde vamos a quedar parados en este país. Don Martín, si hoy fuera la reunión y se estableciera en esta serie de prioridades esta vez, como decía don Albino Vargas, ¿podríamos citar o qué podríamos citar unos dos o tres puntos que en este momento los agricultores pedirían que se empiecen a tomar acciones ya? Hoy directamente yo pediría, debido a la pésima situación económica que está viviendo el país, que se analice una vez más y lo hablé directamente yo con los jerarcas, el tema de banca de desarrollo. Si se supone que esta banca podría venir a darnos a nosotros una estabilidad para comenzar a generar progreso a este país, no estamos pidiendo que nos regalen nada y lo he dicho un montón de veces, es para generar progreso porque para un agricultor es prácticamente imposible en este momento acceder a la banca de desarrollo. Con el viceministro de Agricultura estuvimos manejando la posibilidad de ver cómo hacemos para que su jefe nos logre abrir una ventana donde de verdad estos productores que cómo no van a estar manchados con esta pésima situación económica puedan reactivarse. Pero lo más importante a la hora de reactivarlos, por eso toco el tema de los tratados de libre comercio, que haya una anuencia de gobierno donde de verdad nos apoye. En este momento el apoyo total es a las transnacionales que lo único y la muestra es un botón nos ha venido a traer pobrezas donde se abre una brecha entre el productor y el consumidor enorme de un 200% y lo puedo demostrar con datos. Entonces, tenemos que mejorar puntualmente el tema económico pero tenemos que mejorar el tema comercialización. Tenemos que venderle al público en general qué parte somos de la economía como agricultores y el daño que nos están haciendo las transnacionales. Repito, 200 y 300% más le cobran al consumidor, traen un producto importado que en la mayoría de casos lo único que te dicen al agricultor es no me dé su producto y al consumidor le cobran un precio sumamente exorbitante y así no podemos trabajar en este país. Justamente ustedes habían tenido una reunión hace un par de semanas relacionada con la importación de papa y cebolla Don Martín justamente hablando de este tema de que la importación los está afectando y que había suficiente producción para que no hiciera falta la importación. Tuvimos la capacidad de llevarle a esos importadores y a esas transnacionales los productores que tienen la mercadería y si me preguntan ¿qué dijeron? Dijeron que se comprometían verbalmente en un documento nadie quiso comprometerse. Nosotros sí nos comprometemos porque tenemos la producción y con mejores precios. En esa mesa lo dije esto es un tema social señores ayudemos al consumidor esto es un tema país pero las respuestas siguen siendo en el aire. Edwin Aguiluz director de nacional de pastoral social Caritas de parte de la iglesia ¿qué situaciones puntuales les gustaría que se toque en este documento que eventualmente se estará pues trabajando y llegando a acuerdos y publicando? O sea ¿qué es lo que de la iglesia católica desde su pastoral social es necesario es urgente atender ya en este momento? Quizá lo primero que hay que aclarar cuál es la expectativa y la misión de la iglesia en este proceso ¿verdad? La verdad que la iglesia no entra en el proceso como un ente técnico digamos don Martín ha expuesto inquietudes muy técnicas ¿verdad? muy propias de su sector no es el papel de la iglesia don Albino lo expresó muy bien ahora ¿verdad? Una de las expectativas de los sectores sociales al invitar a la iglesia es la aportación que hace la iglesia desde su pensamiento ético social lo que llamamos la doctrina social de la iglesia que es uno entre otros pensamientos que hay ahorita en el país que se orientan al bien común a la promoción de la justicia de la solidaridad de una economía que como dice el Papa Francisco no mate ¿verdad? y entonces lo decía don Albino ¿verdad? un poco también la expectativa de los sectores ha sido invitar a la iglesia para su aportación y también lo decía ayer el monseñor José Rafael Quirós en cuanto a la aportación de esos principios éticos sociales ¿verdad? que también han contribuido en el país ¿verdad? a lo largo de su historia en la configuración de la sociedad costarricense de la democracia de la paz de la justicia entonces la iglesia no lleva una agenda ¿verdad? propiamente ya va expresando sus inquietudes si va muy receptiva a escuchar ¿verdad? y el monseñor José Rafael también ayer expresó la idea de escuchar y no llevamos una agenda propiamente de temas sino vamos a aportar desde nuestra reflexión ético-social y también a escuchar a los sectores ¿verdad? en sus inquietudes estos presentes y así como también podamos a lo mejor ser portavoces de otros sectores a los que tenemos cercanía el señor arzobispo también muchas veces ha manifestado su inquietud por los agricultores la situación de la población rural productora pequeña sobre todo ¿verdad? los pequeños productores y también creo que será monseñor en su momento también un portavoz de esos sectores que él y los otros obispos van recogiendo a lo largo de sus visitas pastorales y poderlos aportar también ahí usted mencionaba don Edwin la preocupación por la pérdida en la calidad de vida de las personas el tema de la informalidad el tema del desempleo son temas que sin lugar me imagino que van a insistir en la próxima reunión Sí, claro ese es un tema clave ¿verdad? porque la iglesia se preocupa evidentemente de la situación de hambre nosotros tenemos una población de cerca del 7% según las estadísticas del INEC en situación de pobreza extrema en términos de la FAO eso significa población subalimentada ¿verdad? población que todos los días se acuesta con hambre ¿verdad? y tenemos entonces una situación de pobreza que ya sobrepasa el 20% de la población entonces la iglesia también tiene una presencia que no le corresponde resolver el problema porque no es el gobierno pero para decir por ejemplo solo la arquidiócesis de San José todos los meses con la gran cooperación de los fieles católicos aporta 58 millones de colones en asistencia alimentaria a personas en situación de pobreza pero también obviamente eso es un trabajo asistencial que no puede suplir los grandes problemas estructurales como el del empleo relacionado con la pobreza ¿cómo han visto justamente usted hablaba de esta ayuda a esta asistencia que se le da a estas personas ¿han sentido que la situación ha empeorado en los últimos meses en el último año? sí digamos no llevamos no hemos hecho un estudio estadístico sociológico al respecto pero algunos de los directores dioses sanos de Pastoral Social Cáritas por ejemplo el de la arquidiócesis de San José que incluye la gran parte de la provincia de San José la de Heredia y el cantón de la Unión de Cartago sí indican que se nota un incremento en la demanda o la petición de ayuda de personas en situación de pobreza extrema bien vamos a escuchar a don Albino Vargas también un poco sobre comentando un poco lo que se ha dicho acá don Edwin y don Martín tal vez una reacción suya don Albino sí bueno efectivamente digamos urge una gran tranquilidad en este país y por lo menos nosotros desde la corriente sindical que estamos en el encuentro social multisectorial haríamos un llamado en mente al propio gobierno o a la fracción del Partido de Liberación Nacional que desaceleren que detengan que excluyan del trámite legislativo esos dos proyectos nefastos ¿verdad? contra la democracia de la libertad sindical de las organizaciones sindicales el tema de las huelgas eso amerita más diálogo eso tiene que sentarse en una mesa a la luz de lo que está diciendo hoy porque están tramitando esos proyectos a golpe de tambor producto de situaciones subjetivas que ellos sienten que se dieron con el conflicto pasado nosotros queremos llevar a la mesa el tema de la reducción urgente de las tasas de interés de las tarjetas de crédito por ejemplo que está afectando golpeando durísimo a la salariada o a las capas medias queremos también plantear la importancia reitero de retomar estructuralmente hablando desafíos que existen en este país para una transformación estructural del sistema tributario a la luz de un importantísimo documento legislativo que es el de la comisión legislativa valga la redundancia del congreso anterior que analizó el tema de los papeles de Panamá y que el propio presidente Alvarado mencionó en su primer informe de rendición de cuentas el pasado 2 de mayo ahí está en lo que él le fue a decir a la asamblea legislativa igual yo pienso que como sectores sociales podemos empezar a hablar del tema de la deuda pública del pago de los intereses de la deuda y bueno me parece que fue el compañero Martín de la corporación hortícola nacional que fue muy claro y contundente vamos a hacer el documento de hoy en ocho lo vamos a presentar ante el país ante los medios de comunicación al congreso al gobierno y empieza una cuenta regresiva ¿verdad? y muy agradable también saber que otras corrientes sindicales ayer se hicieron presentes ¿verdad? estuvo Dolinín Hernández de la Confederación de Trabajadores Red Uno Barron que anunció que se suman al esfuerzo del encuentro social multisectorial entendemos que la Asociación Nacional de Educadores también está interesadísima en una inserción y también hubo ahí vocería o una representación que se está trabajando para que se incorpore el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense SEC y bueno el encuentro social multisectorial está abierto ¿verdad? es una riqueza de aportes que hay de estudio de análisis ¿verdad? el movimiento de APSE ayer fue extraordinario muy relevante en esta circunstancia y nosotros de verdad creemos que llegó el momento llegó el momento y hay que recordarle al señor Alvarado que él fue electo con los votos de gente de ciudadanos que provenían de todos estos sectores sociales hoy golpeados porque esa es la realidad política y no debemos ocultar la verdad pero entonces aquí lo que se trata es de construir aportar hay ideas hay planteamientos hay estudios es decir sinceramente lo que vamos es a sistematizar lo que cada uno ha venido en solitario ¿verdad? planteando en blanco y negro lo vamos a articular y creemos que podemos dar un aporte muy constructivo muy importante para nuestra querida patria en estos momentos tan difíciles en que está gracias don Albino unas palabras ya para concluir de Franklin Salazar representante del sector cooperativo don Franklin sí muchas gracias efectivamente bueno debemos recordar que este proceso arrancó el 18 de diciembre en el edificio cooperativo en un encuentro de más de 300 representantes de diferentes sectores posteriormente en el mes de enero hicimos una segunda jornada y el día de ayer continuamos esperamos en los próximos 15 días tener el documento porque cada uno de los sectores hemos venido trabajando nuestras necesidades y las propuestas con las que creemos que podemos resolver esas necesidades y que se estará entregando como dice un albino tanto al poder ejecutivo como al poder legislativo en los próximos días así que enviarles un saludo a los diferentes sectores y agradecerle a la iglesia católica que se ha sumado incluso tuvimos ayer un representante de la alianza evangélica costarricense y a los cuales dejamos la invitación para que se sumen a la jornada del próximo viernes albino vargas secretario general de anep a martín gonzález presidente de la corporación hortícola y a edwin aguiluz director nacional de pastoral social carita se nos ha acabado el tiempo pero como ustedes lo saben lo escucharon la próxima semana estarán ya presentando un documento con sus solicitudes y propuestas para enfrentar la situación país actual vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de la revista chau 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 chau